Buena que la salga Empezar ya en mis manos en el reloj En mi cabeza Y no vuelo más No vuelo más Debería estar cansado de mis manos en el reloj Debería estar 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 en el reloj Me dijiste que dirías que no llevas en mi casa Toda la vida, sé que no te irás Sé que no te irás Has colgado la bandera, te estás a una frontera Eres la reina, siempre reinarás No quiero vivir sin ti, no hay manera No quiero estar sin ti, no hay manera Ya estoy esperando a que venga a buscarme Tú no te amaras, no encontrarás No me encontrarás No quiero estar sin ti, no hay manera 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 No quiero estar sin ti, no hay manera